La Cámara de Trabajo Uy, a eso no me preocupa por leña, miren que chulada de leña Que montón de culebras que pueden ver la gente por acá creo A que vez por la derecha me tiré yo Y a ver por la derecha, es la placa, una de las dos Están aquí en el centro Pero que bonito, pero es que necesitamos jocotes, el organismo nos está pidiendo jocotes Para que a usted se lo bajó con guacalitos y le daba una bolsada Y no me quiso dar, es que a mi no me dio, usted me regaló un jocote Pero esto no me dio a mi Y luego allá abajo, cuando usted se quedó ahí arriba todavía, así llevaba la bolsota de ahí en el jocote Imagínese como es mío, a mí no me quiso dar Uy, a ver qué pasa, qué pasa La mentira Yo iba a levantar uno hasta allí, yo orillándome para calle, hasta mi uva, hasta así le hizo y el que la dijo no fue hasta si le dice me ha echado la moto y asi no fue y acelere yo en el equipo con el tiro todavia me vale la vida y ahi el salia a hacer eso le iba a hacer con la moto pero a lo que hago yo de que cabeza estaba echarle una bosta a un carro no entiendo pero a lo que le dices yo todavia haciendo de favor y aspirandome asi despasandolo asi para no pero cuando uno trata de no no aboyar a la gente esta la esta la y ese chamecito es un bus ahi va a venir el bus ahora no tope lo ahi detras esa chica estamos ahi en la sombra a ver ah no y ya va a salir voy a quitar el moto yo de ahi miren este este caserillo es el sitio de la flore pertenece al cantón potrero zula de nada concepción que vamos a comer ahora ahi no me quiso dar ni un jocotillo este modesto luiz quiere que le sirve esto para cargar su teléfono si ah un adaptador si hombre este adaptador pero no se si su teléfono lo tiene para la idea es que cuando le pone la mano aqui se abre asi despues le pone a onda y se vuelve a cerrar y asi lo anda y no necesita andar cargando como? disculpe que la tecnologia nos abruman lo conecta ya no si no tiene tiene que estar encendido me lesionó ya lo voy a jugar que paso ahi? me lesionó ya ahi esta se abre pone el teléfono el cierra pone el teléfono cierra y ahi va cargando y esta base donde la pone? esta la pone pero en esta de aqui yo no la pongo porque esta no se si el suyo va a agarrar bien porque este se que me cae aqui pero la de unos carros si la pone bien como esta de aqui aqui queda bien ve porque tiene esta que la tiene que agarrar ahi todavia no queda bien todavía me imagino que su carro tiene yo en el mio lo tenia no mas que tiene que tener seguro cuando esta no lo voy a poner aqui mire ese es un sensor o esa o luz o que? si es sensor ajá pero es que hay carga el teléfono automáticamente sin conectarlo porque es cargador al mismo tiempo y este lo que le digo es que el teléfono no lo voy a poner nunca aqui porque cuando le pase la mano aqui se le va a detectar el sensor y se lo va a abrir y le va a caer el teléfono hay que tenerlo un poquito alejado de que no le ande pasando la mano a usted si no se abre una vez volo a la eli mira la nariz pachino como que es cocolito y la dejo morada eli diablo que le pasa en la nariz como que es cocolito mira como le dejo la nariz eli se le apreto se le apreto ay gracias ya voy a guardar estos volados que yo hasta con el drone ando cargando ahorita pero el drone de tirarlo antes de irnos para la jugada si si porque ahorita es muy pero es la hora mas caliente ya vamos a ver vamos a ver como estamos ahi muy malido me va a joder al suegro lo esta corrompiendo mire la nariz mire como le dejo la nariz no eres de pinocho eres que te mueve aña aña ñ ñ ñ ñ espere espere porque ya esta mas fresquito que aqui y este garrapatón venga a ver que? garrapatón anda mire espere se no no es mentira mire 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 ah hijo de la gran puch que es cierto que hijo de la gran espere no 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 espere no me pica no 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 es una garrapata una maracanoreja una maracanoreja una maracanoreja una maracanoreja ya la arrancó William hijo de puch hay una garrapata que patacón andabas? no patacón tampoco patacón era? garrapata tal vez no patacón de los patashtes de los que andaban las cervezas caldillas si de eso es un patacón es un pataxta que pataxta y críale una pataxta bicho ay ay eso es amor como sonó a carlito le pusieron le hizo leña el cuñado como de esto venga 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 mire que es de los buches venga venga hoy se va a dar gusto con los buches y las patas mire hijo de pucha chica debía de ir atrás a la maruquita para que estoma ay jajajajajajajajaja mire aquí la novia aquí modesto ¿ah? la novia aquí modesto no no ustedes nosotros los groseros que nos regamos como de esto venga para acá mire que bonito aquí ve ah si cuero ahí venga hoy deberían sentir este olor el bicho hasta la pura y si que hace una foto le va a tomar a este bolado se va a desmayar henry cuando vea esa cantidad de comida yo le digo que es muy seco ha venido él me dijo que va a hacer? yo no es que va a querer usted que le haga el viseo, sopalo no no tengan pena no tenemos pena usted fíjese que en el paterno nos fuimos a encontrar con que la gente no tiene pena miren haciendo? si hasta con unos niños estuvimos hablando no es que ahí no vimos bichas ah no vieron bichas ayer? si me imagino que les dio pena los niños si estuvieron platicando con nosotros el lugar está bonito pero si está bien retirado está retirado bien retirado si y la calle está fea también por esto si fíjese que eso está fregado está bien fregado miren este las voy a presentar Mimi verdad? si porque dice que se enoja si le digo niña Mimi no niña Mimi bueno si verdad? ya estoy viejita no 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 y ella es la esposa de Payin como se llama? ella es la esposa de Payin el nombre es Marjorie ah Marjorie ahí está ella es la fotógrafa de... como miren? y fíjese que yo desde hace rato les decía que yo les quería grabar porque es que ellas no tienen pena y ella es la forma de bromear, la forma de hablar que tiene hasta allá va Don Joel ya viene vaya ya anda penoso Don Molesto miren miren porque estoy grabando y ya podemos Don Molesto venga ayúdanos a tortillar a comer buche viene aquí pues le gustan las patitas y los buchitos sí pues mande saludos por eeuu miren a toda la familia que ellos no les da pena y vieran como yo he buscado familias o gente que pues no tenga pena salir frente a la cámara pues sí hombre yo la verdad sus hijas ya la van a ver hijos y hijas allá lo van a ver en estados unidos una chincha en el ojo un chavo tiene el ojo no hombre bueno joder échese algo, échese una gota, se va a joder el ojo échale así y ahí por qué mami pa allí pero no es toda la leche en la chicha jajaja 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 no hombre sí, mirenle el ojo no tiene unas gotas ahí para eso no ni miel de chumelo, eso le va a arder más pero a ver qué haría el botecito hoy se van a morir de la envidia ustedes hoy en estados unidos miren y ese sopón ese sí es un sopón levanta muertos miren sí, hombre el ojo quería el yerno a mí me consciente el yerno sí aquí dije la de él, usted consciente el Henry menos jajaja jajaja es que a mí me da lástima, donde él anda trabajando que dije que de ustedes, te acuerdas ya no, lo que pasa es que toda la gente que aquí anda, dice sí, lo que pasa es que yo allá me acuerdo de los bichos, dice yo como yo paso bastante ocupado a veces intercambiamos mensajes y a veces ni chance ni le queda a él ni a mí entonces, pero a él le gusta venir aquí yo le digo a él en algún momento tiene que retirarse sí, pobrecito yo lloro donde ya él se va porque ya lloro, me dice donde mira que él ya salió de aquí acá ya te vuelve, digo yo pero disfruta bastante sí, él disfruta cuando viene aquí dice que desmayado queda cuando ustedes hacen pupusas anoche le tenía de mora pero es que aquí debería quitarse ganas porque son comidas que ya no las va a encontrar sí, pero usted cree que allá en ese mismo platillo de sopa igual mis hermanos cuando miran los videos y los supones que hacemos nosotros la sopa de gallina que hacemos ya la vio sí, no, que es lo que hacen ustedes también a las blancas y todo este, de sopa de putes y todo ajá, sopa de putes para que los putes también todos los miramos sí, sí rica la sopa, don Modesto y presta también sí, para la cocinar presta, Modesto, para la vida se los corrió don Modesto ay, qué penoso hoy tiene pena cuando sabe venir a comer pupusas y a comer gallina no tiene pena sí, pero hoy anda penoso eso lo fregamos Marjorie eso creo que es lo que le ando huyendo que lo vayan a molestar y frente a la cámara ajá, eso le va a dar pena eso anda buscando don Modesto si le anda huyendo a eso ya verán que anda huyendo vamos a ver esto que ya está aquí hay accidente de gallina están muriendo las que matamos ahora están muriendo pero viera que escasas están las gallinas ahora y los pollos sí, hoy están escasos y hoy la gente si vende quieren quieren este, 15 20, así andan yo compré unas ¿para cómo Marjorie? a 10 a 10 yo a 15 compré dos gallinas hace poco cuando hicimos el sopón que le echamos todo lleva una barbaridad de chufles a esa sopa qué rico ya hablando de chufles ya teníamos una guascada ¿a dónde? el país me dijo que para gente no nos hagan para echar el sopón de gallina a tiempo se acuerda Marjorie si nosotros le echamos desde chufles pilotes piños y usted va a reconocer una buena sopa por el color solo así en el color venga Pallín venga don Pallín venga ayúdame venga don Pallín no me diga ¿dónde? don Pallín no me diga ¿dónde? no me diga ¿dónde? digo yo tal vez podemos le ayudo yo no ¿a dónde va a poner? pero voy a quitar la olla el guacán con con esto yo aquí aquí digo yo Pallín con cuidado Pallín con esto Pallín